Hola chicos, ¿qué hacen? Sí, hablábamos de la carneta y el otro día. Sí, yo les contaba cómo nos divertimos con los chiques. ¿Cómo bailaban los adolescentes? Dile, contame más. Fue en la Expo Carreras y después a la tarde con los chiques en el envión. Claro, llevamos los nuevos pisitos aquí con los compañeros y pasamos un día en cantar. Que alguien le avise a estas que se olvidaron de tomar la pastilla. No, Jorge, a mí me parece barro, tenemos que empezar a hablar con el voz inclusivo. Mis amigos y yo lo estamos intentando. Es un esfuerzo grande, pero es importante la invitación. Sí, no lo viste en televisión. Todos los chiques hablando con lenguaje inclusivo. Pero la verdad es que en español a lo considero es necesario. ¿Por qué? El masculino hizo correcto. Todos. No, todos. Claro, y nosotros idiomas es así. Y los que no se sienten representados, ni femeninos ni masculinos. ¿Qué pasa? Vale la pena cambiar el lenguaje. ¿Cambiar el lenguaje? Ayuda a la gente. Sí. Arranca, acción. No, se pone para la foto. No, arranca, arranca, vení. ¿No vieron la tele? ¿No vieron la tele? Bien, todos los adolescentes, adolescentes, hablando lenguaje inclusivo. Vaya. ¿Y la tele es? ¿Qué te pasa? Calaza, raro. No, haz un andaje de risa. No, 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 no. Esa niña es su piel, es mi esposa. ¡Qué amor, mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro, mía! ¡Claro, mía! ¡Claro, mía! Ok, a mí te parece bárbaro. Tenemos que empezar a hablar con un lenguaje inclusivo. Pero la verdad es que no se siente. ¿Por qué no se siente? ¿Por qué no se siente? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!